de nuevo con ustedes querido público lecturas que son noticias la oposición política dinamiza y altera debates nacionales a la par que se organizarán se organizarán buscan conectar con la gente fijando postura ante la propuesta del gobierno central a la par que intenta reestructurar sus organismos de dirección los principales partidos de oposición han asumido con seriedad su rol fijando posiciones contundentes en los temas de debate nacional y realizando las tradicionales ruedas de prensa en la que los encargados y técnicos de áreas diversas ofrecen puntos de vista es así que tanto la fuerza del pueblo como el partido de liberación dominicana y democrática se han hecho sentir institucionalmente y otra vez del drago que los representa siguiendo con la lectura que son noticias vemos otra nota importante del acontecer social político dominicano la feria de escritores del este logra consolidarse a partir de hoy hasta el 28 de septiembre la segunda feria internacional de escritores del este convierte a la provincia de la alta gracia la romana san pero de macorris el seibo a to mayor y monte plata en el centro cultural de la república dominicana los ejes centrales de esta fiesta son el libro la lectura los escritores el arte la familia la escuela y la cultura en el mejor sentido de la palabra en la fecha 20 de septiembre el periódico diario libre en su nota editorial expresa la atención a educación la propuesta del gobierno de fusionar en una sola institución los ministerios de educación y de educación superior ha provocado intensos debates en diferentes sectores de la sociedad entre aquellos que justifican la movida y los que se oponen a ella la motivación principal de acuerdo a lo que se ha informado en conseguir un ahorro de 20 mil millones y usar los recursos del presupuesto del miner de un 4 por ciento del producto interno bruto para la educación en ambas instituciones con más de una década de dichas asignaciones los resultados demuestran que más que recursos ilimitados que pocas veces han sido ejecutados la educación dominicana necesita un mejor plan y esta fusión puede ayudar a lograr el crear políticas educativas concentradas en conseguir lo que necesitamos como nación el progreso de este país depende directamente de la capacidad que tengamos para mejorar nuestros niveles de enseñanza adaptarlo a los nuevos tiempos para poder dar el salto necesario hacia una mejor y mayor desarrollo tanto intelectual como nacional bueno renzo después de esa lectura que son parte de la contención nacional vamos a hablar un poco de sobre los problemas comunitarios como andan las comunidades comenzamos hoy abrimos hablando de la comunidad de los jardines este tema de los jardines lo hemos tocado varias veces el sábado pasado se reunió de nuevo la comunidad para seguir tratando lo que la problemática de la regional de la comunidad lo que el tipo de destacamento que se piensa hacer ya está definido desde hace más de un mes en base a la posición firme y cívica de la comunidad que no va a la regional y así el gobierno ha entendido y ya es un hecho ha sido un triunfo de la comunidad de los comunitarios de los moradores de los jardines su posición de que la regional era un plan muy ambicioso del gobierno y que por tanto no debió hacerlo y más que fue que no fue consultado con la comunidad entonces la regional y en eso se está claro que no va pero el sábado se reunieron los moradores para definir entonces qué es lo que debe ir como destacamento porque eso entra dentro de la reforma de la de la policía y del gobierno darle seguimiento a lo que es la reforma policial y qué tipo de destacamento se va a construir de los jardines porque el que estaba ya no está funcionando está ya muy inadecuado para la comodidad y la modernidad en que debe funcionar la policía pues ahí se reunió la comunidad no era un gran número quizá ni llegaba a una 80 personas cuando la comunidad debe tener cerca de 4000 habitantes se hizo una convocatoria muchos alegan muchos comunitarios y personas interesadas en esa asamblea alegan que no se hizo una convocatoria profunda sistemática bien orquestada por lo que una muestra de eso según alegan ellos renso es que fueron poca gente de todo modo la cultura tradicional de comunidades como jardines y otras comunidades ha sido más o menos siempre muy conservadora en cuanto a darle de frente a las problemáticas y quizá por eso y porque era un sábado una tarde no fueron mucha gente de todo modo la comunidad se reunió y se discutió si era factible decidir en ese momento qué tipo de modelo de destacamento se iba a hacer si de una planta o de un edificio de dos plantas para sustituir el tratamiento que ya está anticuado está viejo y está y ha dejado de usarse para y se está usando actualmente lo que es local de la junta de vecinos y ahí estaban los dos diputados de la comunidad en persona de mucha que gozan de prestigio de credibilidad en la comunidad y estaban ahí para certificar para ayudar a que de una otra manera la comunidad lo que se decidiera se decidiera de manera cívica ordenada democrática y ampliamente participativa pero hubo mucha confusión hubo una especie de de discusiones innecesarias no se arrancó con el procedimiento adecuado y luego hubo la votación cuando se llevó a votación qué tipo de destacamento quería la comunidad con la presencia de una 60 70 80 personas se levantó la mano por la número uno por la número dos pero antes de eso el método que se iba a adoptar y no se pudo aplicar por el tipo de ese por el el nivel de desorganización que comenzó era que se iba a votar a través de un formulario donde estaban las características de cada una del tipo de atacamiento que el número uno tiene tanto metro que el número dos tiene tanto metro y que el número uno en una sola planta que el número dos son dos plantas ambas propuestas se motivaron y se motivaron en la medida de lo posible no tan profundamente pero la comunidad que estaba ahí la poca que había ahí escuchó y decidió que se votara ahí y se decidió por la número dos en ese momento te confieso renso y querido público drogada en ese momento no hubo tanto rechazo no hubo tanta anima versión no votan taqueas la número dos es es importante decirlo porque me hablar mentira no es de gente honesta la número dos recibió un apoyo aplastante lo que significa que que la número uno no fuera que se acogió sino la número dos que de dos plantas de todo modo debemos decir que lo importante en la comunidad fue lo que ya había probado antes que era que no hubiera rellunar y en eso en eso había una una un consenso total prácticamente unánime de que no iba a rellunar porque era más era una construcción mucho más ampliada pero el sábado mucho o poco que hubiera ahí la comunidad decidió de todo modo he observado las redes después del sábado que han pasado ya cuatro días y observado en las redes el descontento la preocupación el rechazo de la forma en que se aprobó esa propuesta de la número dos alegan que no fue bien con que no fue bien discutida y que no se hizo mucha propaganda para que fuera mucha gente a votar yo no hago más que sugerirle a a los que votaron por mayoría de la número dos que sea sea humilde en lo que fue la posición que tuvo más votos lo ideal hubiera sido un consenso discutirla más ampliamente haber un consenso para que nadie sintiera que el uno le ganó al otro ni que hubo vencido ni derrotado si no hubiera un consenso una discusión más amplia pero ese fue el tipo de de votación que se dio ahí levantando la mano y las dos ganó de manera muy mayoritaria entonces le debo lo que debemos aconsejar es a los comunitarios la comunidad de los jardines que sigan luchando porque el destacamento que se haga en todo caso que se haga sea observado de manera minuciosa y que no se violente en la regla que sea transparente que el área verde no sea tan dañada no sea tan ampliamente construida ni se tumben árboles si se van a tumbar árboles que sea lo menos posible con el consenso de la comunidad es decir que la comunidad esté vigilante esté atento al tipo de construcción que se va a hacer para que el gobierno no abuse del poder que tiene de construir un destacamento que está muy por encima de la expectativa de la comunidad se hace un destacamento no tan grande y que no atropelle ni vulnere ni violente las áreas verdes de los jardines